Yo, es el MC Derek, Chihuahua capital está en el mapa, en el mapa, pandemia estudio en la cámara, C.O.R. Record, es el 2016. Me levanto, me alisto almuerzo, voy en el camión observando y escribiendo mis versos, que tiro en cada canción, yo lo hago por pasión, todo esto está marcado en mi suela, por estar haciendo rola ya casi no pongo atención en la escuela, aún recuerdo las palabras que una vez me dijo mi abuela, tú haz lo que tú quieras y tú inspiras y un fácil vuela, con esa mentalidad me voy por toda la city cargando en mi mochila latas, bailo porque se mantoja aventarme un graffiti, esto es lo que me pasa en mi vida, el rol ya me atrapó y ya no tengo salida, día con día yo gasto mi saliva, y no tengo remedio. En fin, soy el que siempre trae sus tenis de botín, con estos ojos que parece que ando bien alucin, todo esto siempre ha sido mi dream, prefiero grabar rolas que estar en el gym, porque como me he visto me ofrecen franjos, también me critican por usar el pantalón tan abajo, pero yo a todos los mando el carajo. Uso el pantalón tumbado, la gorra de lado, y que por la cara que tengo ando bien atizado, y que porque doy mucha lata, prefiero andar vestido cholo y no de corbata, nomás por la apariencia me critican, pues esto de qué se trata. Esto es lo que me pasa en mi vida, el rol ya me atrapó y ya no tengo salida, día con día yo gasto mi saliva, me dicen tu camina de forma distinta, yo no he estado en la pinta, pero me gusta escribirte más y acabarme toda la tinta. Escribiendo 24-7, sin tener ningún horario. Hacer mejores letras, todo esto hace que con mi gente yo me comprometa, ya estoy vaciando mis maletas, que traía de puras letras, y después cumpliré todas mis metas. Aunque a veces ando en cero, un saludo para mi camarada el güero. No creas que por cantar romántico, no soy problemático, lunático, también salí malo para todo lo matemático. En esta vida tienes que estar bien alerta, recuerda que el mundo gira y da mil vueltas. Un día estás abajo y el otro arriba, a muchos les gusta que marcan avisativa, a mí me motiva la gente que me dice que siga adelante, y eso hace que siempre escriba, y cantar hasta quedarme sin saliva. Esto es lo que me pasa en mi vida, el roya me atrapó y ya no tengo salida, día con día yo gasto mi saliva. Esto es lo que me pasa en mi vida, el roya me atrapó y ya no tengo salida, día con día yo gasto mi saliva. Y no tengo remedio, pero que le hacemos si así soy yo.